¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, una disculpa que me esté abanicando con una libreta Pero es que en serio, aquí en la Ciudad de México hace demasiado calor Ahorita ya es de noche, pero aún así el calor está a todo lo que da Bueno, pues como pueden observar, este es mi segundo intento de ASMR No sé realmente hasta estas fechas si les haya gustado el primer intento Quiero pensar que sí, y bueno, creo que sería lógico pensar que Si ustedes están viendo esto, es porque evidentemente les gustó, ¿verdad? Bueno, para este segundo intento, les voy a estar platicando un poco más de mí Y sobre todo enfocarme en lo que es mi estadía aquí en YouTube Bueno, como se los dije en el video anterior Yo me llamo Marilyn, pero ustedes me pueden decir Mayi, a pesar de que aparento ser de una edad mayor a la que soy Tengo 25 años, pero en septiembre voy a estar cumpliendo los 26 Sí, me traumó un poquito porque no quiero dejar los 20 y tantos Pero bueno, relacionado a YouTube, créanlo o no Yo llevo 8 años aquí en la plataforma Sí, ya sé que para muchas personas es increíble Y probablemente algunas estarán pensando Bueno, si tú Marilyn dices que llevas 8 años en la plataforma ¿Por qué no has crecido? Y las razones son las siguientes Resulta que para empezar Yo esto lo inicié cuando estaba en mi último semestre de la preparatoria Y esto obviamente lo inicié como hobby Que cabe recalcar que actualmente lo sigue siendo Y me sigue encantando Pero la diferencia es que actualmente quisiera llevarlo a el siguiente nivel Después de eso entro a la universidad Y de allí se me complica más Porque ya tenía yo que estar entrando a clases, tareas Y más aparte, todo empezó a ponerse un poco más difícil Cuando tuve horario mixto Es decir, que tenía clases tanto en la mañana como en la tarde Entonces de allí se vienen finales de mi carrera Comienzo con mi servicio social Con mis residencias profesionales Y aclaro que con la palabra residencias No quiere decir que yo sea doctora, enfermera o algo por el estilo No Yo estudié sistemas computacionales Y en la escuela donde yo cursé mi carrera Así se le decían a las prácticas Bueno, después de eso Apenas el año pasado Tuve la oportunidad de tomar un seminario Para poder titularme Y bueno, pues digamos que ya me liberé al 100% de ello Y bueno, ya tengo dos años Que subo de manera constante contenido Al canal Pero digamos que tuve esa pequeña interrupción O maldita sea, un carro Bueno, disculpen Entonces les decía El año pasado tuve la última interrupción Por parte de la escuela Y eme aquí intentando hacer videos de ASMR A ver, ¿qué otra cosa les iba a platicar? Oh, sí Si ustedes tienen duda Bueno, pues yo soy de México Exactamente Soy de la Ciudad de México No, no soy de otro estado Desde que nací Yo he vivido toda mi vida Aquí en CDMX Bueno Pues a mí me encanta muchísimo Lo que es el mundo de las beauty bloggers Del maquillaje Así que por esa razón Mi canal es dedicado principalmente A la temática de maquillaje Pero como he visto Que los ASMR son bastante interesantes Bueno amigos Una disculpa Pero es que mi cámara se apagó de repente Les estaba contando Que el año pasado tuve mi última interrupción Por parte de la escuela Y ahorita sigo pues Siendo lo más constante posible Aquí en mi canal Ahora A mí me gusta mucho Todo lo de maquillaje Y esas cosas Entonces Es por eso la razón Del por qué Mi canal principalmente Va dirigido A la temática De maquillaje Pero Me fui dando cuenta De que El ASMR Es bastante interesante Y no creo que esto Me lo estoy sacando de la manga Sino que realmente Ya he visto Videos De Estos O sea que Puedo decirles O sea que Puedo decirles Que si consumo Este tipo De contenido Bueno Creo que eso sería todo Por el video De esta ocasión Que les parece Si en el tercer intento Les platico De quienes fueron Las beauty bloggers Las youtubers de belleza O como se les conocía Hace 8 años Las beauty gurú De belleza Que me inspiraron A abrir mi canal Bueno Espero que les haya gustado Mucho Este video Si quieren Saber Cómo hice Este maquillaje Obviamente Ahorita Ya no se ve Tan bonito Porque Ya pasaron Muchas horas De hecho Estoy grabando De noche Pero si quieren Verlo así Recién Fresco Terminado Los y las invito A que por favor Pasen por mi Instagram Exactamente A mi IGTV Que se los voy a estar Compartiendo En pantalla Junto con mis demás Redes sociales Ahora si recuerden Que los y las quiero mucho Y nos vamos a estar viendo En un siguiente video Bye Chau 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 Chau